Este año decidimos realizar esta actividad desde la Red Interinstitucional de Género y Diversidad que se compuso, digamos, este año, a mitad de año, con muchos organismos que pertenecen a la provincia y también a municipios. La idea, bueno, es como siempre en estas fechas, conmemorar este día pensando en que nos tiene que llevar a la reflexión y hay cambio en lo concreto, ¿no es cierto?, en las acciones del día a día. Entonces, ¿cómo lo pensamos? Bueno, actividades de promoción de derechos, de sensibilización, de toma de conciencia. Es por eso que van a haber distintas actividades que se desarrollaron hoy, entre, bueno, también actividades artísticas, artistas invitadas que vinieron a cantar, pero también puntualmente actividades que se desarrollaron con las personas que pasaban, a donde, bueno, se las incitaba a rememorar alguna cuestión o poder ver algún objeto, escuchar algún audio y que eso que les generara, ¿no?, lo pudieran manifestar, expresen lo que les pasaba en el piso y que, bueno, eso va a quedar escrito porque está hecho con tiza y con algunas pinturas que después se van a ir borrando, pero que, bueno, durante la jornada hoy van a estar impresas. Y, bueno, la idea es eso, que se puedan llevar también algo del orden de la reflexión, algo de lo pensado y que se construyan caminos libres de violencia, ¿no? Este es un poco el lema de este año. Entendemos que las violencias dejan huellas, pero también como sociedad debemos modificar, ¿no?, las diversas acciones del día a día en función de también generar estos espacios o ir generando una sociedad que haya eliminado en algún momento las violencias por motivos de género. Una de las cosas más importantes que quisimos hacer a través de la red institucional es poder llevar este espacio de sensibilización con distintas instituciones y poder llevar adelante a través de diferentes actividades que se desarrollaron, poder concientizar a la población de ver esa desigualdad que hay en diferentes géneros. Nosotros dentro de la comisaría, bueno, tenemos una guardia permanente que está a las 24 horas del día y los 365 días del año. Y una de las cosas que tenemos, hincapié, más que nada, en poder sostener, más que nada, y poder asesorar a las distintas personas que han sufrido violencia, tanto de género o violencia intrafamiliar o abuso sexual. A través de varias situaciones que comenta, siempre se lleva adelante la información a los distintos organismos que se le da intervención, ya sean en este caso a los fiscales, si son delitos o bien al juzgado de familias cuando son denuncias conforme a la ley 3040 con su modificatoria 4241. Y a su vez, si son niñas, niños, adolescentes, menores de 18 años, se le da intervención a la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Así como también si son mujeres con 18 años hasta 59 años, se le da intervención a la Guardia de la Secretaría de Igualdad de Género, que está en la Guardia del SAT. Así como también si son adultos mayores de 59 años para arriba, se le da intervención a la Guardia de Adultos Mayores. Nosotros tenemos los teléfonos, si es urgencia tiene que llamar al 911 y si es para asesoramiento también pueden utilizar el 144 o también las líneas telefónicas que son de nuestra comisaría 420-134 o 1535-1785. Y así como también tenemos una página de Facebook y de Instagram que se llama Derecho y Asistencia a la Víctima de Violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!